estas son las plantitas de cereza hay unas cuantas pero estas dos son las que más crecieron así que miren de semilla a plantitas espectacular bueno estaba por arrancar una hojita que estaba maltrecha y salió la zanahoria así que una mini zanahoria espero que me la voy a comer igual esperemos que está rica bueno acá haciendo una actualización del vídeo se acuerdan los pulgones amarillos que tenían las asclepias bueno ya no están más no están más pero el cambio de pulgones vamos a ver lo que tenemos ahí la pueden ver ahí está viniendo otra que se ve que se cayó y vi otra que no me acuerdo dónde está acá está bueno acá tienen las asclepias con tres oruguitas y esta que está viniendo acá que está medio desorientada pero ya se viene a la zona de las asclepias así que los pulgones ahí quizás lo pueden ver que hay algunos todavía pero ya vienen las orugas así que a cuidar las asclepias esta está eligiendo a ver a dónde se va a subir según mi amiga carol hay que cortar según creo según creo ese espárrago pero ella me dice que para comprobarlo que corte al ras de la tierra ahí está y dice que tiene que tener gusto el tallo tiene que tener gusto a arveja cruda y si tiene gusto bueno vamos a ver qué pasa ahí está cortado bien al ras y vamos a hacerle un seguimiento a ver si si van a salir te acordás carol que me hiciste cortar esto para ver si era espárrago bueno mira creció todo esto desde entonces que lo corté así que bueno vos me dirás si es espárrago o no y qué hago con él si lo mando a tierra directamente qué hago con todos estos mirá tengo todos estos que no sé de dónde salieron yo nunca sembré espárragos increíble bueno y otra pregunta tengo esta planta que tiene más de un metro ochenta que no sé qué especie es no me sale en las aplicaciones este y parece ser una aromática pero no sé qué es ni cómo tratarla qué hago con ella la corto y la dejo secar es para cortarla así verde qué hago con esto qué hago con esto tenemos un anco acá y acá un super zapallito ahora lo vamos a cortar y lo vamos a pesar bueno seguro están escuchando gran hermano de fondo estoy en la casa de Alicia y saqué el zapallito y eso es lo que pesa 875 gramos de un zapallito de tronco bueno, alto guiso y ahí está Alicia y felices nos vamos a hacer un repito de zapallito zapallito, ay se apagó pero 875 gramos bueno, veremos como sale la receta después pues Gracias.